Eso es constituyente, pero aquí quiero agregar algo que también le escuché mucho a Mario Weinsblut, de Amarillos por Chile. Mucha gente mete en el saco, más allá del texto, lo que fue la convención, que no le gustó. No le gustó la gente, no le gustó la lista del pueblo, para qué decir el tema del famoso pelado Bade, ¿no? También está submarino, o sea, hay de todo. Pero como que todos dicen que esa gente no era representativa, a pesar de que fue votada, y que sabemos que algunas también superaron con creces la votación respecto al único escaño que tuvo oficial la democracia cristiana, que es una que también está dividida, independiente de que como partido oficialmente, después de esa junta, declararon algo que le falta al partido radical. Pero meten al mismo saco y en ese sentido no se centran en los contenidos propiamente tal. Incluso más allá de esa confusión, porque yo todavía no logro entender, de verdad, te lo digo, he escuchado miles de, digamos, argumentos, no logro entender qué es lo que no le gusta. Porque después le refutan, o sea, cuando uno refuta y le dice, pero es que no es esto, o esto es una mentira, o ve hasta otra parte, no logro entender qué es lo que quieren rechazar. Entonces me quedo, porque sí lo han dicho, con que no les gustó la convención. ¿Ves tú que mezclan también ahí esa situación, porque es emanado de este órgano constituyente? Sí, yo creo que la gran crítica viene hacia las formas del proceso por los actores que simplemente no tuvieron cabida. Pero yo creo que ahí es sumamente importante derribar algunos mitos de ese discurso, sobre todo porque cuando miramos la experiencia internacional, este proceso constituyente no fue un proceso constituyente sectario, todo lo contrario, fue uno de los procesos constituyentes más pluralistas a nivel global, con regla de paridad, pueblos originarios, representación proporcional, con independientes, con partidos políticos, y además en votación libre. Entonces, al final de cuentas, esto de, y más encima, ningún grupo tuvo la mayoría, ni mayoría suficiente ni para vetar, ni para pasar, digamos, entre comillas, máquinas, en materia de contenido por sí solos. O sea, todos los actores tuvieron que negociar. Y muchos acuerdos lograron más de los 103 votos. ¿117? ¿116? Exactamente. Y de hecho terminó primando la moderación, porque hubo propuestas como tener un sistema unicameral, que Chile fuese una república popular, y que no fuese una democracia. O sea, todas esas cosas quedaron fuera. Y de hecho, la propuesta de la nueva constitución, perdón, es mucho más específica que la constitución del 80 respecto al derecho de la propiedad, la responsabilidad fiscal. Entonces, hay garantías, ¿cierto? Pese a lo extensa que es respecto a que van a ser cambios, pero van a ser cambios graduales. Y hay aspectos que corresponden al sistema de libre mercado que están protegidos. Entonces, la verdad de las cosas es que es difícil rechazar cuando tú cuestionas tal vez ciertas polémicas, que claro, ahí se concede, y también probablemente tenga que haber, independiente del resultado del 4 de septiembre, un mea culpa también de los convencionales, que no supieron comunicar bien, de todas maneras, todo lo que fue su trabajo. Yo creo que hubo un problema ahí de comunicación política importante que debilitó su credibilidad en las encuestas de opinión pública, pero que el proceso es sectario, todo lo contrario, es sumamente pluralista en mi opinión. O sea, de hecho,